Manifestación en contra de la caza, por toda España, lleno de gente que se manifiesta en contra de que la gente en España cace. ¿Cuántos de los que vais a esa manifestación tenéis carne y productos, animales, de granjas, dentro de vuestra nevera? ¿Cuántos hipócritas de mierda los que vais a esa manifestación metéis después en McDonald's a calzaros una hamburguesa? ¿Cuántos cínicos de mierda? ¿Cuántos? ¿Cuántos de los que vais a la manifestación en contra de la caza no vais a las nueve y media después al telepisa a calzaros una pepperoni? ¿Eh? Hipócritas de mierda, de carne que sale de un cerdo encerrado en una granja toda su vida sin luz. Y ahora vamos con los veganos. Vamos con los veganos, que también tengo. ¿Cuántos de vosotros os preocupáis por de dónde salen vuestros alimentos vegetales? ¿De qué clase de explotación salen vuestros alimentos vegetales? ¿Cuántas hectáreas se devastaron para producir tus alimentos vegetales? ¿Cuántos miles de seres vivos, de bichitos, de pequeños mamíferos, de aves y de insectos se devastaron y se machacaron para que tú puedas tener tu berenjena metida en el culo de vegano que tienes? ¿Tú te preocupas? ¿Te preocupas por eso? Porque probablemente para que tú te comas tu berenjena y te la calces hasta la garganta hayan muerto muchísimos más seres vivos que el señor al que estás insultando por haber cazado un jabalí en enero. ¿Sabes cuántos árboles se devastaron para que tú tengas una lechuga en la mesa? ¿Sabes cuántas aves se quedaron sin hogar y cuántas murieron en el proceso de devastación de toda la zona en la que está cultivándose tu comida? ¿Y sabes el gran terreno que se machaca de esta tierra y que se devastan especies enteras de animales, millones de seres vivos para cultivar la comida de la que después también se alimentan los animales encerrados en granjas que muchos de vosotros tenéis en la nevera? ¿Lo sabéis? ¿Lo sabéis? ¿Para después ir a una manifestación e insultar a un señor que cazó dos codornices y se las hizo el domingo para cenar? ¿La sabéis? ¿Para criticar al señor que salió a cazar ahí un venao para hacer una comida para la familia? ¿O 10? ¿Lo sabéis? ¿Sois mejores? ¿Sois mejores por consumir aquello que no miráis y que sí se cría de forma bárbara en una pesadilla animales que viven de verdad una pesadilla y no un animal que vivió toda su vida en libertad hasta el día en que un depredador lo cazó y se lo comió? ¿Cómo debe ser para la salud de esta tierra? ¿Lo sabéis? ¿Sois así de guays? ¿Sois así de listos? ¿Sois los animalistas? ¿Vosotros? ¿Vosotros los animalistas? ¿Los que me escribís a mí por Instagram? Roma es que hay un perrito que es que lo pasa muy mal y es que lo veo todos los días y yo digo ¿Qué quieres que haga? A ver si puedes hacer algo. O sea ¿Quieres que vaya yo y lo robe como hago siempre? ¿Quieres que vaya yo y haga lo que tú no te atreves a hacer? ¿O es que si me pillan? Si te pillan a ti es lo mismo que si me pillan a mí. ¿Entonces qué me recomiendas que haga Roma? Que eches la puerta abajo que practiques un allanamiento de morada y robes al animal si es cierto que están maltratándose. Pero es que eso es ilegal ¿Ya? Y si voy yo y me pides que haga lo mismo también es ilegal. ¡Pedazo de subno! Pero eso no lo vemos. Somos muy animalistas, muy activistas. Somos ¡Wow! Estoy a tope porque voy a la manifestación ¿Eh? En contra de la caza voy a insultar señores que cazan jabalís. ¿Por qué no te preocupas cómo tienen esos señores a sus perros? ¿Por qué no tienes huevos a quitarle los perros cuando están maltratados de verdad? Cuando parte de esos señores tienen a perros de caza ataos 24 horas al día encerrados en cochiqueras. Preocúpate de esos y llévatelos y echa cojones y quítaselos. Echa esos cojones. Y cuando estés ocupado y atento de hacer esas cosas no tendrás tanto tiempo libre para estar haciendo el mamón en las redes sociales todos los días. De vez en cuando podrás hacer un vídeo como éste. Pero el resto del tiempo estarás haciendo, no diciendo. ¿Entiendes la diferencia? Hipócrita. Inútil. Animalista. Animalista. ¡Wow! Manifestación en contra de la caza, tío. Y me llegan mensajes e-mail. Roma, ¿vas a ir a la manifestación en contra de la caza? ¡No! Bien, no voy a hablar ni a favor ni en contra. Voy a describir ciertas cosas. La gente en España no caza trofeos como leones, elefantes, una serie de cosas, aunque seguramente que hay muchos a los que les gustaría hacerlo. Les cae la baba y no pasa nada. Pero vería un alto porcentaje, seguramente, en todos los manifestantes de estas concentraciones en contra de la caza, un altísimo porcentaje de personas que se alimentan a base de ir a un supermercado y comprar carne de animales encerrados en granjas. Criados en granjas, sin luz, encerrados, privados de su libertad, su dignidad, cualquier ápice de alegría en sus vidas y probablemente tengan sus neveras a rebosar de bandejitas de jamón de mierda de plástico de campo frío. No quiero ir en contra de ninguna marca ni quiero ir en contra de estos manifestantes. Simplemente quiero describir el hecho de que hay el ejemplo de una sola persona que vaya a manifestarse en contra de que otra persona dispare a un animal salvaje en libertad y que se alimente de él, por ejemplo, y después de manifestarse y de dar muchas voces e insultar a esa persona y odiarla mucho, se va a su casa, se abre la nevera y saca su bandejita de jamón yor de un cerdo que vivió en oscuridad desde que se le arrebató a su madre que vivía en oscuridad para criarle dentro de forma absolutamente macabra, artificial y asquerosa a base de alimentos de pienso, procesados y alimentos de mierda y ahí se la sopla. Ahí nos da igual. Probablemente mucha de esta gente, mientras se zampa su jamón de su jamón yor de bandejita, probablemente esté acariciando a su pomerania, a su pomerania, que fue pues un animal que se fabricó desarrollando la cría animal, los seres humanos, una raza que se diseñó específicamente para que fuera raquítico para el comercio de la gente raquítica de cabeza, a la que ama a los animales, le encantan los animales, pero se compró su artículo como que se compraba un bolso de Nike y ahí se la sopla cómo se desarrolló esa criatura, la pobre, que es inútil porque es un animal creado para ser dependiente. Bueno, esto en el monte muere a los dos días, es dependiente, es inútil, que es la proyección de una especie con ciertas actividades y acciones y pensamientos inútiles y eso, el pobre del bicho, es la consecuencia de eso. Y ahí probablemente se la pele el criadero y lo que sucede para que esa cría esté ahí y se la pueda comprar. Entonces estaría zampándose el campo feo y acariciando a su artículo de marca mientras va a manifestaciones a insultar a cazadores. A insultar a cazadores, además en concreto en España. Porque oye, si vas a manifestarte a África, allí, a gente que va allí a divertirse, a matar un león por tener un trofeo, porque le cae la baba y tiene ciertos complejos mentales de inferioridad y otros trastornos y siente la necesidad de asesinar a animales sin ningún tipo de propósito más que el recreativo, el recrear una mente, bueno, pues que sea trastornada, sádica, lo que sea, no. Van a manifestarse en contra de señores como mi vecino, que cada equis tiempo sale, se cepilla un jabalí y lo ves cuartiza y se alimenta dos meses. En perfecto equilibrio. En perfecto equilibrio. Gente que después va al súper y se compra su carne de vaca de granja intensiva y ni siquiera se para a pensar en que probablemente un alto porcentaje de esos cazadores también son ganaderos. No se esfuerce ni siquiera por consumir la ganadería extensiva, de lo que depende el buen equilibrio de nuestras montañas, de nuestra zona salvaje, del ecosistema. Gente, evidentemente, que no sabe hacer la O con un canuto. Gente inepta, gente trastornada, gente acomplejada. Gente como yo y como todos, porque todos somos lo mismo, ¿eh? Pero gente que sencillamente no se paró a escuchar a su yo interior y a ver verdaderamente lo que estamos haciendo con nuestro camino. ¿Qué sentido estamos dándole a las cosas? ¿Por qué proyecto realmente odio hacia el resto cuando todo nace de mí y mi odio que proyecto hacia otros es un odio que yo genero y fabrico dentro de mí? El odio es mío, el odio describe quién soy yo y qué es lo que me ocurre y dónde están mis conflictos y por qué me practico estas confrontaciones. ¿Qué es lo que estoy haciendo con mi vida? ¿Cuán cínico soy? ¿Soy útil? ¿Soy real? ¿Soy una etiqueta? ¿Soy una careta? ¿Soy mejor que aquello a lo que estoy criticando? ¿Me siento mejor? ¿Me siento superior? ¿Por qué? ¿Vivo en equilibrio? ¿Vivo infeliz? ¿Soy un frustrado? ¿Soy un amargado? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Estoy ayudando a alguien o simplemente estoy odiándole? ¿Estoy ayudando a una causa o simplemente estoy yendo en contra para joder a otros que hacen las cosas como yo no quiero que las hagan para que mi ego inútil sienta cierta satisfacción?